Ahora vamos por la cara de San Begui y iremos al canfón. Mira, me encantan. Sobre todo las niñas llevan los pelos africanas. Son muy divertidas. Y los niños rapagos. Igual que las chicas, ya han sido de clensas, pero los niños, muchos llevan, pues, clensados y con unas bolitas de colores en las puntas y las partes son guapísimas. Y los niños también. Las niñas no contentas y bonitas. No, ellos son rapados al cero. Y cuando es domingo que van a la iglesia, wow, unos clases, parecen que vayan a una boda. Es que son muy religiosos. Y se toman las misas, es muy importante. Van elegantes. Los niños, todos. Hasta vi una vez un niño de granos, que iba con un clases rojo, chaqueta y camisa blanca. Los zapatos, que todo. Bueno, guapísimas. Muy arreglado. La ropa, el aspecto con el pelo, guau, guau, guau. Vamos a llegar a Calfón. Estoy mirando. Vale, aquí voy a la derecha, pero donde está mi... Donde voy a... O sea, las gafas, mi óptica. Donde se queda universitaria. Es óptica y autología universitaria. Por aquí pillé lo del... Lo de Faye de este y aproveché para hacerme unas progresivas. Normalmente cuestan 600, si digo más. Son 230. Mira, para probar. Pero para lo que tengo no sirve, que me huevo loco. Es decir, empiezas así a hacer con los ojos. Veamos. Abajo, para cerca. Este, para aumentar. Este, no sé qué. Yo tengo muy poca... Tengo muy poca... Y el plías, el alificio básicamente para conducir. Que no tengo... Puedo conducir sin, pero... Se fatiga la... Tienes que forzar la vista. Sobre todo de noche, la para. Pues esta es la de Calfón. Veis, esta es una antigua fábrica ahí abajo. Ves, espera. Esa chimenea. Aquí había como una fábrica muy importante de Calfón. No sé qué. Pero... Por eso. Vamos a buscar ahora... La feria. Paradas. Hay como los kilómetros, no sé qué. Y voy a tardar. Me gusta... Curiosear. Hablar con todo el mundo. Cuando no... No sé algo. Oye, ¿esto qué es? Ah, me gusta. Y te cuentan historias. Sí, sí, así. Porque hay muchas cosas artesanales. Muy chulas, así. Sí, se hace así. No sé qué. No sé cuánto. Ah, muy bien. Por eso. Ahora vamos.